¡Suscríbete al canal! Ya saben, pero por uno o por otra cosa, a veces las cosas se complican un poquito. Hoy es martes 15 de junio del año 2021, hemos vivido ya 166 días de este año y nos restan solamente 199 días. Estamos comenzando nuestra semana número 24. ¿Ya le avanzamos mucho, mis ángeles? Ya estamos a la mitad del año. A ver, platíquenme cómo van con sus planes. ¿Han avanzado o continuamos igual? ¡A moverse, mis angelitos! Porque ya casi se nos va el año, ¿eh? Y les aseguro que la mayoría de ustedes, igual que la abuela, todo ese montón de planes que hicimos cuando inició el año, ahí los tenemos en stand-by, ya los haremos. Es que no se ha podido. Es que la pandemia. Es que esto. Es que el otro. Pero más vale que nos movamos de una vez, mis ángeles, o se nos va a ir el año sin hacer nada. Esta semana, mis angelitos, va a ser bastante buena para todos. Vamos a estar comunicándonos maravillosamente, tanto en lo personal como en lo profesional. Así que vamos a aprovechar para hablar los que necesitemos hablar, o bien los que necesitemos comunicarnos. Esto incluye las disculpas, mis angelitos. Eso lo siento. Sí, sí, sí. Eso lo siento que nos cuestan tanto trabajo decir cuando somos orgullosos. Pero que en ocasiones son muy necesarios para llevar relaciones armoniosas. Bueno, mis ángeles, cuando hacemos mal las cosas, hay que disculparnos. No es valiente el que sabe que hace mal y por orgullo se calla, ¿eh? Déjenme decirles que eso está mal. Decir lo siento es una muestra de humildad que solo dicen los que aman. Así que si hicieron algo malo, a decir lo siento. Hay que tener responsabilidad de nuestros actos. Y nada de andar buscando culpables de que es que te dije esto por esto, o es que te hice esto por esto. Es que si tú no me hubieras hecho tal cosa. No, 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 mis ángeles. Hay que ser responsables con lo que hacemos y con lo que decimos. Ser adultos quiere decir en parte que somos responsables, mis ángeles. Porque si no seguimos siendo infantiles y eso no está bien llegando a determinada edad. Ya saben cómo piensa la abuela, mis ángeles. Yo soy de la idea de que no es bueno irnos a la cama enojados con nadie de la familia y tampoco salir de casa enojados con nadie. Nosotros todos sabemos a qué hora nos vamos a la calle, pero difícilmente sabemos si vamos a regresar, mis ángeles. La vida es tan frágil y pasan tantas cosas todos los días que creo que yo después de lo del bicho concienticé mucho esto. Un día estaba muy bien, hice muchas cosas en una semana y la siguiente semana estaba muriéndome en un hospital. Y de no ser por estos dos angelitos ya me hubiera muerto, mis ángeles, porque creo que les debo la vida yo a estas dos personas que me ayudaron. Pero creo que la experiencia fue muy buena porque concienticé un poquito más que muchas veces nosotros creemos que la vida va a ser eterna, que vamos a ver todo el tiempo la familia, etcétera, etcétera. Y no es así. De un momento a otro esto se acaba y qué triste si nos vamos enojados con alguien o si dejamos a alguna persona que nosotros amemos con una idea equivocada. ¿Por qué? Porque por orgullo nosotros nos negamos a decir un lo siento. Así que esta semana tienen de tarea, mis angelitos, decir lo siento. Si han cometido errores, si han hecho sentir mal a alguien sin razón, si han, pues no sé, mal juzgado a alguien, si de repente se han enojado con alguna persona por error, ya saben, decir lo siento, va a ser muy importante esta semana. Por otro lado, esta semana es una de esas semanas en las que todos vamos a poder obtener algunas cositas que queramos. Pero eso sí, hay que trabajar y hay que esforzarnos por lo que queremos, mis angelitos, porque lo de la suerte sí, ciertamente existe, pero no hay cosa tal como algo por nada. Cuando queremos algo hay que luchar por lo que queremos. Por otro lado, todos vamos a estar muy juiciosos esta semana, muy reflexivos. Bueno, salvo a algunos que van a andar algo cambiante, si de mal humor, sí, 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 tú, tú que sonreíste, tú, mera, que estás pensando justamente eso, sí, abuela, yo mero ando de mal humor, o yo mera ando de mal humor esta semana. Pero no se preocupen porque va a pasar. Digamos que así estamos iniciando la semana, pero las cosas se van a ir arreglando que, mmm, mis angelitos. Van a ver cómo esta semana la van a pasar muy bien, por supuesto, los que quieran pasar una buena semana. Pero bueno, mis ángeles, la abuela, como ya se dieron cuenta, por aquí ya está cumpliéndoles con lo que les prometió. Aquí ya es un poquito tarde, llegué cansadita, pero como yo les hice la promesa, mis angelitos, aquí estoy lista para cumplirles con el horóscopo. Esta semana lo vamos a ver de martes a martes por cuestiones de tiempo. Hubo que ir con el doctor, la abuela, ya saben que ando un poquito chifladilla. Y necesito, pues, poner en orden algunas cositas y tuve que salir un ratito, pero miren, aquí estoy ya. ¿Y qué dijeron? Ay, no, ya nos salvamos del jalón de orejitas. Pues no, mis ángeles, aquí estoy ya. Y mañana creo que ya continuamos de nuevo con nuestra saga de las parejas, de la mejor pareja. Va a ser un poquito más difícil de lo que pensé. El de Aries me quedó de una hora, mis ángeles. Se tarda muchísimo en hacerse el video. Y bueno, yo por más que intento de hacerles videos cortos, mis ángeles, no lo logro. Ahora sí que no es falta de ganas, simple y sencillamente parezco loro y no se me da. Pero yo sé que ustedes me comprenden y me van a tener paciencia. Mañana les voy a subir, espero que Pisces, Tauro y Acuario. Nos vamos a ir uno y uno. Para que luego no se quejen de que siempre nos dejas para el último. Voy a estar leyendo sus mensajes. Ayer no logré contestar mensajes, pero más al ratito me pongo mis ángeles a leer los mensajes y a contestarles. Acuérdense que estoy tratando de contestar los que me van dejando en el último video que vamos dejando. Y en la cajita de video de la mejor pareja les estoy dejando en la parte de abajo el mapa del video para que rápidamente encuentren el signo. Eso de hacer los videos de la mejor pareja es con el objeto de que ya que empecemos a hacer directos o que me conecte yo a hacer pijamada con ustedes, con el tarot y todo el rollo para divertirnos un ratito. Que no estemos con lo mismo de que abuela, ¿cómo se lleva un cáncer con Capricornio? ¿Cómo se lleva escorpión con Capricornio? Porque luego ahí nos vamos toda la noche mis ángeles y yo acuérdense que con la cámara todavía no es muy mi amiga. Yo creo que ya se dieron cuenta que sigo batallando un poquito. Y bueno, ya me equivoco menos. Ya como lo que nos estamos haciendo amiguitas, pero todavía no somos tan amigas. Todavía andamos por ahí en los caloneos. Y bueno, mis angelitos, la semana pasada yo sé que fue difícil para algunos de ustedes. No se me preocupen, esta semana va a ser mejor, eso sí se los aseguro. Esos que están sufriendo por pérdidas que tuvieron personales o materiales la semana pasada o de amores, mis ángeles. Que yo creo que son las pérdidas que más me les han dolido. A limpiarse esas caritas, a respirar, mis angelitos, porque todo se va a arreglar y la calma va a regresar. Los temas del amor son un poquito difíciles. A todos nos golpean tarde o temprano y tardamos en sanar. Yo sé que las personas no son reemplazables, mis angelitos. Entonces, es muy difícil eso de que un clavo saca otro clavo. No es cierto. Un clavo no saca otro clavo. Muchas veces un clavo hunde más el otro clavo. Y estamos comparando todo el tiempo a la persona. Son situaciones difíciles. Tanto las de pérdida, porque las personas nos dejaron con la pandemia. Y tanto las personas que decidieron cambiar de pareja y nos dejaron por ahí enamorados. Y se nos fueron a otro lado. Pero créanme, mis ángeles, que el tiempo es totalmente mágico. Es sanador. Aunque no lo crean, mis ángeles. Es sanador. Y ese tiempo lo que hace es prepararnos para que llegue otra persona. No solamente a darnos la tranquilidad. A darnos consuelo y a llenarnos de amor. La mayoría de las veces. Cada pareja que llega a nuestras vidas, mis ángeles, nos trae y se lleva cosas de nuestra vida. Es cierto. Pero al final, créanme que la vida es muy sabia. Y saca de nuestra vida a una persona cuando ya eso no va a servir. Y muchas veces esa persona que nos hizo llorar o que nos lastimó. En realidad lo que estaba haciendo era prepararnos para valorar a la próxima persona que va a aparecer en nuestras vidas. Así es de que ánimo. Nada de ponerse tristes y bien valientes. Porque esta semana, mis ángelitos, la mayoría de ustedes se van a sentir bien nuevamente. Pues magulladitos, pues sí, mis ángeles. Así es. Pero de que van a salir adelante, van a salir adelante. Pero bueno, mis ángelitos. Entonces, yo de verdad espero que trabajen muy duro esta semana para que la semana sea una de las mejores. En el entendido, por supuesto, de que si ustedes quieren tener una buena semana, hay que alejarnos de las personas tóxicas, mis ángeles. Hay que alejarnos de esas personas que nos ponen de mal humor solamente con verlas. Porque si queremos una buena semana, tenemos nosotros que provocar que la semana sea buena. Si nos vamos a esperar a que la suerte haga todo por nosotros, pues mis ángeles, les tengo malas noticias. No funciona así. Si nosotros queremos algo, hay que buscarlo nosotros. Y bueno, para los que me han escrito diciéndome que les he quedado muy mal con el video que les iba a hacer de qué pasó después de lo del bicho. Pues no se me preocupen. El jueves voy a tratar de tener un cafecito con la abuela y ya les platicaré cómo me fue, cómo me he sentido, cómo fueron las cosas después de la vacuna, etcétera, etcétera. Para que se den más o menos una idea, he recibido muchos correos de ustedes donde me preguntan de la pérdida del cabello porque me dicen que te veo todo el pelo. No, mis ángeles, también a mí se me cayó muchísimo cabello y también fue, ay, mis ángeles, pues traumático. Ya les platicaba en el video anterior, pero eso lo vemos el jueves. Les estoy haciendo la mención para que no crean que no leí los correos o que las estoy tirando a locas. No, el jueves les prometo un cafecito y ahí ya les platico cómo me fue. Y por ahí le mando un abrazo y un besito a Luis Solano. Luisito, ánimo, todo se va a arreglar y créeme que tarde o temprano va a llegar una persona súper especial que te va a valorar. Las pérdidas de los amores, mis ángeles, son el pan de cada día. Yo creo que muchos de los angelitos que están en este canal te podrían poner en los comentarios lo mismo. Créeme que al principio duele mucho, pero con el tiempo lo asimilamos y nos preparamos para una nueva pareja. Para ti va a llegar alguien bien especial, alguien que no solamente te va a amar, alguien que te va a valorar y que te va a enseñar de qué es de lo que va esa palabrita del amor. Así es de que ánimo, estás jovencito y te espera mucho todavía para adelante. Y bueno, también mañana tenemos lo de los misterios con Raciel. Les tiene uno muy bueno, yo ya lo escuché. Así es de que a ver qué tal, ya veremos con qué los va a sorprender. Y pues vamos a continuar también con nuestra saga. Pero bueno, mis angelitos, bueno, 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 ¿qué están pensando ahorita con esas sonrisas? Ay, ya se le olvidó a la abuela la rezada. Pues, ¿qué creen? No se me olvidó. Y por primera vez en vivo y en directo, vamos a orar, mis angelitos. Sí, 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 ya sé que qué es eso de la orada, ustedes ni católicos, ni apostólicos, ni romanos, no me importa. Si bien es cierto que orar, mis angelitos, en un momento dado, a muchos de ustedes, pues, no les sirve, pues tampoco me les va a hacer daño, todo lo contrario. Así que, por favor, un minuto de seriedad porque vamos a orar con la abuela. Así que decimos, mis angelitos, gracias, Padre, por todo cuanto tengo. Protégeme y ayúdame a lograr mis metas esta semana. Padre, permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite. Y por favor, Padre, ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga. Gracias, Padre. Bueno, mis angelitos, ¿ven qué fácil? Ahora sí, vamos a ver qué me les espera cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente video con Aries. Los que no conocen mi canal, así va, les hago un primer video cada semana donde platicamos un ratito, les digo de qué va a ir la semana y después de este video ya les voy subiendo los videos para cada siglo. Pero bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos en el siguiente video con los signos del Zodíaco. A portarse bien, discúlpense si se tienen que disculpar. Decir lo siento nos quita un peso de encima. Y mucha suerte esta semana, de verdad, espero que tengan una semana llena de alegrías y de bendiciones. Y gracias por estar ahí para mí. Yo soy Gina Mateos. Mis angelitos, ya se la saben. Suscríbanse a mi canal si no están suscritos. Regálenme un like si les gustan los videos de la abuela. Y por supuesto, si quieren ayudar a la abuela, compartan el video. Bendiciones, mis angelitos. Ya saben, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.